El viernes 2 de junio ocurrió una intensa balacera que culminó con una masacre en Polo, municipio de Chenalo, con un saldo de siete personas muertas. Hoy, al ser cuestionado en la conferencia de prensa mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró su desconocimiento sobre el tema. Pero no tenemos ahora la cifra de fallecidos, tú no sabes. Nos dijeron eso, que eran siete. Sí, pero vamos a pedir información. Sin embargo, aseguró que ya hay atención y que hay presencia de las Fuerzas Armadas. Sobre los hechos en frontera con Malapa, el presidente reconoció el problema y dijo que se está atendiendo, pero enfatizó que los criminales han logrado obtener el apoyo de la ciudadanía. Incluso han logrado tener en algunos casos reconocimiento, apoyo de pobladores, los de la delincuencia organizada. Cuando ingresaron las Fuerzas Armadas el 31 de mayo a frontera con Malapa, en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, hubo un bloqueo de la ciudadanía que les negó el ingreso. El presidente aseguró que los criminales buscan bases de apoyo e hizo un llamado para no dejarse utilizar. Van buscando crear bases de apoyo, por ejemplo, si hay una pista clandestina de aterrizaje, llega un avión allá en Chiapas, en los límites con Guatemala, aterrizaje, aterrizaje y desde luego es un cargamento de cocaína, se tiene que actuar rápido, porque en algunos casos, y esto lo digo para llamar a la gente a que no se preste a estas cosas, que no las utilicen. En algunos casos, tiene que llegar la Guardia Nacional o el Ejército pronto, porque de lo contrario, no permiten en algunas comunidades el que se lleve a cabo el decomiso, porque hay alianzas. López Obrador indicó que la Guardia Nacional ya tiene presencia en la región, pero que además se reforzarán los programas sociales para atender a la población. Se está por aplicar un programa de fortalecimiento a los programas de bienestar, a las acciones de bienestar en esa región. Un poco lo que hicimos en Aguililla, en Michoacán, que no solo fue la presencia de la Guardia, sino reforzar programas para el bienestar. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.